Yo me voy a llamar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Sabes que no sé compartirte No sé cómo llamas, decirte Que te quiero pa' mí, estoy cansada de sufrir Sé que nuestro amor ya no existe Así que miénteme a los ojos Dime que nada más me equivoco Que soy solo pa' ti, que te mueres por mí Rompé mi corazón poco a poco 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 Si tú solo supieras cómo se siente Que llamandote y tú siempre ausente ¿Tú qué te crees? Que soy tonta Que no me das cuenta Que no sé que hay otra que yo nací ayer Déjame que ya no me hagas falta Que se separa lo que hiciste a mi espalda Esto es un juego pa' ti Me has perdido al fin Yo no quiero más palabras falsas Es más fácil para uno decir qué hacer Yo pensando en el futuro y tú siendo yo fiel Siempre fuiste animaduro, venga, crece Esto ya lo vi venir Debí saber ¿Sabes qué no sé compartir? No sé cómo llamas decirte No sé cómo llamas decirte Que te quiero pa' mí Estoy cansada de sufrir Sé que nuestro amor ya no existe Sé que entran en los ojos Dime que nada más me equivoco Que soy solo pa' ti Que tu amor es pa' mí Robé mi corazón poco a poco Ojalá que ya no me hagas falta Que se separa lo que hiciste a mi espalda Esto es un juego pa' ti Me has perdido al fin Yo no quiero más palabras falsas You know what you want I can't do no more You know what you want I can't do no more I can't do no more No me olvides